PAUSA INFORMATIVA Muchas gracias José Luis, ya estamos listos, conectados a través de nuestra aplicación Zoom, vamos a conversar en esta noche con el encargado del proceso de admisión y promoción de la Prefectura de Carabineros de Aconcagua, don Sebastián Sepúlveda. ¿Cómo estás Sebastián? Gusto de saludarte, muy buenas noches, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola Luis, muy bien, gracias a ti por este espacio. Es muy importante porque fíjate que Carabineros ha ido sumando importante interés de parte de la población, y esto principalmente porque ven en la institución un futuro laboral no menor, y por lo mismo hay varios temas importantes que podemos tratar, de hecho hace algunos días, el pasado 31 de julio, ya entraron a clase los 25 aconcaguinos que fueron seleccionados en el primer semestre, esto ha llamado mucho la atención porque como te digo, ven en Carabineros una institución sólida, responsable, y la gente de un futuro, ¿qué significa estos jóvenes aconcaguinos que ya entraron a las clases de formación para personal de nombramiento institucional, o son profesionales que se adhieron a la institución? Estos jóvenes entraron como personal de nombramiento institucional, como tú bien lo dices, ese es el resultado del trabajo de reclutamiento, de difusión que hace la oficina principalmente en los meses del primer semestre. Entre enero, aproximadamente marzo, abril, postularon estos hombres y mujeres que culminan todo su proceso pasando por todas las etapas de preselección, las pruebas psicológicas, médicas, entrevistas personales, y se llega a este final, que para nosotros como oficina es muy satisfactorio el momento cuando sale este listado nacional y los tenemos que contactar telefónicamente para convocarlos a que firmen esa acta de notificación que los llena de emoción al saber que han sido seleccionados como alumnos de la Escuela de Formación de Carabineros, y ahí les avisamos nosotros a dónde fueron destinados. En este caso, los que tú cuentas, que son estas 25 personas, fueron destinadas al grupo de formación Viña del Mar, lo que también me permite contarte que es lo que se viene haciendo en los últimos años. La idea es que cuando los jóvenes postulan en la Concagua puedan quedar haciendo el curso de formación en una sede cercana a la casa para que tengan la posibilidad efectiva de cuando salen del internado el fin de semana poder viajar, ver a la familia, contarles cómo va el proceso y seguir motivados, porque así no nos arriesgamos a que al estar haciendo, por ejemplo, el curso en sedes muy lejanas, puedan necesitar en esta primera etapa el apoyo de la familia o de su grupo cercano. Bueno, a través de las redes sociales he visto varios funcionarios de carabineros, principalmente en TikTok, que hoy día hablan de la institución, incluso comentan algunos cambios que han tenido, porque les dicen a ella, es muy difícil entrar, y han quedado atrás algunos requisitos que eran bastante discriminativos. Por ejemplo, hoy día el tema de la estatura se modificó. De hecho, ya no es tan penado usar tatuajes, obviamente no sean visibles como en las manos o en la cara, pero un tatuaje en el cuerpo ya no es materia que te pudiese quedar fuera del proceso de selección. Así. Y el tema de la dentadura también tengo entendido, ¿no? Mira, es una de las cosas que nos ha permitido tener una mayor cantidad de postulantes. Esto comenzó en abril, se oficializó. Lo primero es la estatura, porque la estatura ahora es un metro cincuenta para la mujer y un metro sesenta al mínimo para el hombre. Muchas mujeres en Chile miden un metro cincuenta y dos, un metro cincuenta y tres y quedaban fuera por lo de la estatura. Hoy se pueden incorporar, lo mismo pasa con los hombres. Y con el tema de los tatuajes es muy importante que la gente sepa que ahora el único tatuaje que se mantiene prohibido es el que está en la mano, en el cuello y en la cara. Porque antes hablábamos del tatuaje que tenía que ser no visible, pero estábamos considerando que no podía estar en los brazos, en el antebrazos, no podía estar en las piernas. Ahora, ese es el principal cambio. Muchas de las personas en Chile hoy, en el público objetivo, en la edad objetivo de que se puede postular a carabineros, tienen tatuaje. Mucho. Lo que importa acá, cuando hay un tatuaje en el brazo o en la pierna, se va a poder inscribir de todas maneras, pero va a pasar por el control igual del médico de carabineros que tiene que ver de qué se trata el tatuaje. Tú tienes que entender, la gente que nos está escuchando, el tatuaje es un medio de comunicación, es un medio de expresión. Entonces, por ejemplo, hay que mantener el concepto de que carabineros es una institución para todos los chilenos y debe ser no deliberante por su carácter militar. Entonces, no podría, por ejemplo, un tatuaje decir una consigna política, un llamado a la violencia. Claro, un llamado a la violencia. Claro, pues, con el brazo y después te arrepentiste, los tatuajes tú sabes que no se pueden borrar, se pueden modificar. Bueno, eso es importante. Exacto, entonces hay que tener cuidado con qué es lo que dice el tatuaje, pero eso no es un problema al momento de la postulación, sino que al momento del chequeo de la salud compatible, ahí el médico de carabineros es el único que puede pronunciarse sobre lo que el tatuaje dice. Oye, y el tema también de la dentadura también ha cambiado y ha variado, ¿no? Claro, hay cambios en los criterios de selección o los criterios de evaluación dental. Eso es materia netamente de los profesionales a los cuales uno le deriva el postulante. Yo no tengo exactamente en la parte médica lo que se acepta y lo que no acepta, se acepta, pero también ha habido una modificación en eso. Entonces, la idea en general de todo lo que estamos hablando es permitirle a más personas tener la oportunidad de postular a carabineros y no quedarse con las ganas, como por ejemplo porque no medías los centímetros que necesitabas. Entonces, el resultado es que ha aumentado muchísimo la postulación y además que en las encuestas carabineros están muy bien posicionados en este tiempo y eso también nos ayuda, también ayuda bastante. Y a veces una carie, no te voy a decir una tontena, una carie te deja fuera el proceso. Bueno, es bueno que los cambios y también es muy valorable Sebastián, que carabinero en todo caso, también vaya modernizándose acorde a cómo van cambiando los tiempos. Y para qué hay que decir las cosas, este es un Chile distinto y los tiempos han cambiado. Pero, de hecho, la institución se ha abierto hoy día a procesos de ir sumando profesionales, de ir adquiriendo nuevas formaciones. De hecho, hay un término de proceso para técnicos en trabajo social. Eso que es re importante, incluso adentro de la institución, ¿o no? Claro que sí. Piensa que carabineros tienen 60.000 personas, que tienen también, a su vez, necesidades y hay un área de trabajo social que atiende las necesidades y los requerimientos internos de carabineros. Y no solo hay trabaja un asistente social, un trabajador social, como se dice ahora, sino que ahora también van a trabajar en esa oficina personas que van a ser formadas para ser carabineros, pero aportando a la institución con un título de técnico en trabajo social que lo van a adquirir afuera en el sistema de institutos y universidades. Por eso que el viernes pasado concluimos un proceso de postulación para el escalafón de apoyo logístico, que como dice su nombre, es para apoyar funciones que no necesariamente se relacionan con el orden y la seguridad y los procedimientos en la calle. Y estas personas que tenían que ser técnico social, técnico en trabajo social, pudieron postular y ahora están en el proceso de exámenes de preselección, en unas semanas más, esto es muy rápido, esto ya lo de Santiago, no nosotros como Postulación de San Felipe, van a tomar pruebas de carácter técnico, de carácter profesional, para saber los conocimientos de esa persona y además otras pruebas hasta que se tengan los 20 felices seleccionados en este llamado, que son por lo general llamados de 20 personas, porque todo el esfuerzo está concentrado en el personal de orden que está en la calle, pero para esto son 20 personas que van a quedar seleccionadas para hacer un curso, como te decía, un curso más corto, de un año, no de dos, y al egresar van a ser nombrados en la planta institucional como un carabinero más, pero del escalafón de apoyo logístico para apoyo social y van a ser destinados inmediatamente, especialmente a prefecturas y a reparticiones. ¿Qué son las reparticiones? Son donde están los generales de las zonas, por ejemplo, la zona de Valparaíso, las prefecturas son donde están los prefectos, que es una prefectura para varias comunas, como pasa Cana Concagua, que de ella depende La Ligua, San Felipe, Los Andes, y ahí van a trabajar en los requerimientos internos que presenten los carabineros en el área social, en el área médica, en el área laboral, en el área de beneficios para los hijos, hay una gran cantidad de cosas que ven los trabajadores sociales como requisitos, como beneficios internos para los carabineros, quiero decir. Bueno, antes de terminar, proceso de reclutamiento de enero 2024 o a comienzos del próximo año, Sebastián. El siguiente llamado a curso, como llamamos nosotros, o selección para personal de nombramiento institucional, para que a la gente le quede súper claro, los carabineros que entran a estudiar dos años para trabajar en la calle en procedimientos policiales, comienza en enero de 2024, pero ahí comienzan las clases. Por lo tanto, a partir de ahora, ya está abierta la postulación para aquellos hombres y mujeres chilenos que tengan hasta un máximo de 30 años el deseo de pertenecer a carabineros de Chile, pueden ir hasta la oficina de la prefectura Concagua y nos estén viendo en las provincias, en las comunas de Los Andes, de San Felipe, tienen que ir a Ojiín 200 y ya está abierto el proceso, Luis. Es ideal que vayan luego, porque mira, si se acerca mucho a enero de 2024, ese postulante ya no alcanza a rendir todo el proceso y va quedando para junio o para el próximo año en realidad, ¿entiendes? Por eso es importante que la gente que tiene interés en entrar a clases en enero que empiecen desde ya con su proceso de postulación para que tengan el tiempo para pasar por exámenes psicológicos, médicos, exámenes de capacidad física, entrevistas personales, etc. Te agradezco mucho, nutrida información. Vamos a estar muy atentos entonces a acercarse ahí a la prefectura en la Alameda Ojiín 200 para recibir obviamente más antecedentes. Don Sebastián Sepúlveda, muchas gracias, que estén muy bien. Buenas noches. Gracias a ti. Buenas noches. Gracias, Seba. Gracias, Luis. Realmente una información que queríamos escuchar y también, ya, dando inicio a lo que van a ser las postulaciones, no solamente este año, sino que también para lo que viene ya, para el próximo año, ya. Llega el momento de la despedida. Oye, en realidad, quedé con hambre. Me dio fatiga, en serio, como que me bajó el azúcar. Oh, y sí, estoy sintiendo así como el olorcito, así. Que no lo puedo creer. Oye, lo otro también que hoy día vi una cazuela de oso buco, pero rica, 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 en olla de greda. Me gustó más encima. Tenía harto cardo, harta enjundia. Oh, yo soy poco, yo soy de los que pido la cazuela seca. No me gusta mucho, pero esta, le echaban cardo. No le echaban agua, que ahí está la diferencia, yo creo que ahí está la diferencia. A mí me gusta con caldo, no me gusta que la preparen con agua. Claro, bien con enjundia, porque venga, bien carga. ¿Y sabéis lo que me gustó? El tonto ají verde, ese para mordisquearlo así, con una ensalada de tomate con chilena. Oh, ya, ya. Este 3 de agosto, hoy un saludo cordial a todos los sanfilipeños de corazón, porque mañana está de cumpleaños nuestra comuna. El saludo más cordial, más grande, por favor, cuando se levanten en la mañana, canten el cumpleaños feliz. A esta, tres veces soroica ciudad, a este valle tan hermoso, que en verdad llega uno a... Es verdad, yo cuando salgo de la casa, miro, siempre miro la cordillera, me gusta mirar la cordillera como se vea, esos juegos de luces que hay cuando va saliendo el sol. Es bonito, y de repente uno mira hacia acá y se aprecia la giganta, y el sector hacia la costa, también es precioso. Yo siempre, siempre lo he dicho, a mí me encanta San Felipe. Como cuento nomás, oye, cuando era chico, y yo salía de San Felipe, lloraba, lloraba, que no me gustaba que me sacaran de San Felipe. Y cuando volvía, yo cantaba el himno con Caguas, yo venía cantándolo, porque sabía que llegaba... Por eso me gusta San Felipe. Muy lindo recuerdo, lindo recuerdo. Ya, este 3 de agosto, como día raro, es el Día de la Sandía. Miren. Día de la Sandía. Un saludo muy cordial allí. Porque los peruanos van a ser ricos con nosotros. Porque esas sandías sí que hay. Ya. Y como celebraciones internacionales, está el Día de la Bandera de Venezuela. Ya. En Argentina, está el Día del Pescador Deportivo. Ya. Además, como Día Internacional, el Día de la Planificación Familiar. ¿Ya? Está... Eh... En España, está la fiesta mayor de Villaseca. ¿Ya? Oye, ¿cómo que hay? Oye, ¿qué hay departamentos en España que tienen esta fiesta? Ya. Y en El Salvador es el Día del Comercio. ¿Ya? Así que un saludo muy cordial para todos ellos. Un saludo muy cordial para todos. ¿Sí? Ah, entregaron de nuevo, Gait. Oh, qué linda. Sí, ¿ah? Ya. Cambiaron las letras en el... corpóreo que había. Corpóreo, ¿no? ¿Cómo se llaman? Tiene un nombre. Oh, se olvidó. Ya. ¿Pero dónde están las letras grandes? Allá en la alameda Yungay. Va, en la alameda Chacabuco con la alameda Maipú. Ahí. ¿Ya? La pintaron toda roja. El corazón ahora es blanco. ¿Y la parte de abajo? Azul. ¿Ah? Ah, estamos viendo la imagen. Ya, ahí estamos viendo la imagen. Oye, sí, está bonita, está con los colores de Gait. Yo pensé que eran los colores de Chile. No, pero son los colores de Gait. ¿Ya? Ya, ya. Listo. Linda, 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 linda. Me parece bien. ¿Sabés lo que le falta a esa cuestión? Luces por debajo. Yo le habría puesto luces por entre medio de las letras. Y le habría hecho hoyo. No, mira, en vez de hacerle hoyo, hubiera utilizado estas planchas que son con hoyo. Y por dentro le colocó luces. ¡Oh! Yo tenía una idea para esa cuestión. Era una santa. Era una pletina de fierro a las gruesas. porque trae unas luces como de llamas. Y pasó un guanaco y me las apagó. Ya, no importa. Vale, ya. Nos vemos. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Felicitaciones a San Felipe por este nuevo aniversario 283, de los cuales yo he vivido 58 hermosos años acá en esta ciudad. Muchas gracias. Que estén muy bien. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Presentó Pausa Informativa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina